Quiero contarles de las bondades del Natural Power, es un producto a base de creatina, el 80% es creatina natural que es energía directa al músculo, ideal para equinos, sobre todo potros en proceso o caballos de alto rendimiento, que les da su energía y masa muscular necesaria para cada competencia, no da doping, también se puede usar en caninos. Gracias.